Tiene que sacar el lasso 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 Ya, la puerta del chiquero Chiquero Ya le está, ahí está todo ¡Saltúrpelo! Ese todo lo hiciera Bueno, esto es esto Este es el rato La cabulla está generada La cabulla puede Elías Es una cabulla ¿Qué es el rato? El chiquero Elías, ojalá, de asoja Olega, olega, olega ¡Listo! Suerte, mías ¡Ese fiesta es el rato ¡Un rato, grito! ¡Olega! ¡Olega! ¡Qué bonito es que me hagas! ¡Suéltes! ¡Ole! 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 ¡Olega, olega, 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 olaga! ¡Garalía, los agravos,ゴia! ¡En delante a Lanta! Ahí está mi tía, ¿no? Ahí está mi tía, ¿no? Ahí está mi paisano, Juan Marquino, ¿no? Ahí está. El día de los 15, el día de los 15, aquí la saludan a la gente, aquí la saludan a la madera, con todos las alegrías. ¡Feliz del Toro, Juan Marquino, Juan Marquino! ¡Feliz del Toro! Ahí está los buenos tonos y buenos colegas, señoras y señores. Y eso que una mujer realiza esta fiesta, una mujer realiza como Priscil... ¡Claro! ¡Celete días! ¡Celete días! ¡Claro! ¡Olé! 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 PUEZ! ¡Olé! ¡Hasta que se pare! ¡Olé! ¡Hasta que se pare! ¡Aguien las piernas! ¡Aguien las piernas! ¡Aguien las piernas! ¡Aguien las piernas! ¡Se da que se hacen las piernas! ¡La gente ya va a estar bravo! ¡Tres gole! ¡Quieren las piernas! ¡Una más! ¡No queda lo que más! ¡Eres mi señor! ¡Grabaje! ¡Presas! ¡Se van a volcar el lloro! ¡Vamos a estar! ¡Aguien!